Los niños están jugando, no podemos jugar, no podemos jugar, no podemos jugar, no podemos jugar, no porque son niñas. Me suelen que la ciudad de género permite a los hombres y a las mujeres las mismas oportunidades, condiciones y formas de tratas. Les muestro este artículo donde dice la ciudad de género para que la construyan. Bueno, acercamos su hueco de usted.